Cápítulo 55 del Podcast Perros. ¿Cómo entrenar? Hola a todos, aquí seguimos sin parar. Muchísimas cosas chulas que estamos haciendo antes de irnos. Se nos ha acumulado muchísimo y digo en plural porque realmente Bongo Vespa y yo estamos entrenando, no, estamos trabajando mucho. No sé si habréis visto un poco en Facebook, pero bueno, hemos ido en TV3, que es la televisión aquí de Cataluña, hemos ido a hacer formación a petaneras que hemos hecho de doga. La semana que viene vamos a un cole, que he dado clases en muchos años a hacer también un taller, o sea que bueno, que tenemos la agenda que va a echar un gol. Y bueno, antes de que se me olvide, la semana que viene no habrá podcast en martes, sino que va a ser el jueves a las 4. Lo digo porque luego se me va a ir de la cabeza y no me gustaría que estuvieras esperando aquí. Igualmente, yo como siempre publico el directo, publico el recordatorio, ya lo pondré para jueves para que nadie se olvide. Y bueno, soy Patricia Herrera de Pate Educadora Canina, por si no me conocías, y que sepas que ahora mismo se está retransmitiendo en directo en Facebook. Lo digo porque cada martes, excepto la semana que viene, que será el jueves, nos vemos a las 4. Y será, esté donde esté y sea como sea, porque dentro de nada de dos semanas, chicos, dos semanas, es que lo digo y me pongo nerviosa ya. Tengo unas cosas en la barriga que vamos, estoy muy emocionada. Empezamos la exhibición Canina Sur. Es decir, nos vamos a recorrer 14 ciudades de España, cada uno haremos un curso. Bueno, Madrid es el primero y luego ya la siguiente es Salamanca, lo digo porque quedan plazas para que os podáis apuntar. Y bueno, como no me quiero ir sin despedirme, todo aquel que quiera que esté cerca de Barcelona, que sepáis que este domingo, 4 de febrero, a las 10 de la mañana, hasta las 12 más o menos, estaré en la playa. Hay un restaurante que se llama Bú, que está dentro de la playa, que es la Nova Marbella y estaré por ahí. No estaré exactamente allí porque espero que vengáis muchos de vosotros. Estaremos un poco por allí. Y habrá una sorpresa para los 20 primeros. No digo nada más, ¿vale? Porque he cogido 20 y serán 20. Así que si llegáis, espero que, bueno, yo creo que vamos a llenar la playa. Pero bueno, que cualquiera, no tenéis que avisaros, venís y ya está. Tengo hoy una visitante que está molestando a la besponcia y al final te voy a decir que pares. Y que me desconcentro, sigo. Vale, bueno, dejo de enrollarme con todo esto y ahora hablemos de cómo entrenar a nuestro perro, porque está genial que os explique siempre cómo hacer, pero lo más importante es el cómo. Y hoy vamos a ver eso. ¿Y tú qué? ¿Me vas a dejar hacer el podcast o no? Muy guapa. Bueno, vale, empezamos. Primero de todo deciros que no hay una regla escrita. No hay unas normas que digas... ¿Qué se está comiendo el micro? Unas normas que digas. Se entrena así, de esta manera, para nada. Cada uno de nosotros tenemos nuestro librillo. De hecho, lo podéis corroborar los que estáis en el curso de Mi Perro Tranquilo, porque, bueno, ahora somos más de un profesor y se notan mucho las diferencias de entreno, que para mí es súper bonito. El hecho de poder aprender de todos, de ver la manera de entrenar de cada uno de nosotros, yo creo que ahí realmente es donde, bueno, donde está la riqueza y donde está lo bonito del mundo del perro. Y el compartirlo ya es la leche. Lo que sí, siempre tenéis que conocer al perro que tenéis delante. Ahora mismo tengo 3 perros conmigo y con ninguno de ellos entreno igual, ¿vale? Cada uno de ellos tiene... Me está boicoteando el podcast, la lana, ¿lo veis, no? Cada uno de ellos tiene su manera de ser y tenemos que ir en consonancia a todo eso. Respetando el ritmo, respetando el espacio. Por ejemplo, a esta señora que estáis viendo en el vídeo ahora, es Lana, es la hermana de Nis, pero es, dijéramos, que es mi sobrina, ¿no? Es la perrita de mi hermano y mi cuñada. Y con ella, por ejemplo, es muy sensible. Entonces, siempre tengo que dejarle más espacio. No puedo ir... La manipulación le gusta mucho, como podéis comprobar, pero no como para entrenar. Por ejemplo, con Vespa sí que puedo premiar con refuerzo social, de jugar, acariciar y hacer un montón de cosas. Con ella, por ejemplo, no. Entonces, cada uno vais a tener que conocer bien bien el perro que tenéis delante y luego entrar en consecuencia, en consonancia, consecuencia. Bueno, luego ir progresivos, que esto, chicos, os cuesta un montón, ¿eh? Y a mí la primera. Os venís arriba enseguida. Tenéis que ir paso a paso. O sea, empezamos por el principio, asentamos bases y luego poco a poco vamos complicando. Sobre todo las primeras fases es muy importante premiar mucho y dejar las cosas muy fáciles para que realmente luego podamos ir avanzando. Ahora luego os hablaré de una cosa que yo le llamo el efecto souffle, pero bueno, ahora luego os lo explico. Lo que sí es eso, que tenéis que ir progresivos, o sea, empezar poco a poco e ir subiendo. Yo sé que yo soy la primera, ¿eh? Que me vengo arriba y que enseguida veo que funciona y, oye, empiezo a complicarlo cada vez más. Pero esto lo único que provoca es que, uno, el perro se frustre, que no entiende bien bien lo que está diciendo y que nosotros también, porque al final es muy frustrante el hecho de que tu perro no te responda y que no entienda bien bien lo que le dices. O sea, al final aquí es una cuestión de comunicación, nada más. Tú tienes que hacerte entender para tu perro, sin lenguaje humano, o sea, todo el lenguaje canino. Y el tiempo no se recupera. Es decir, si hoy no he entrenado nada, no voy a entrenar mañana el doble. O esta semana, no, es que esta semana está súper liado, he entrenado muy poco, la semana que viene me pongo a tope y cada día voy a hacer 3 horas. Pues no, no funciona así. Los perros tienen un tiempo muy limitado. Dependiendo mucho, ahora hablaremos del tiempo, pero dependiendo mucho del entrenamiento que lleven, pueden estar más rato o menos. Y es importante que ese tiempo se adecue también a lo que estás entrenando, la dificultad, a muchas cosas. Así que no os flipéis, no os vengáis arriba. Intentar eso, hacer sesiones cortas, progresivo y realmente ir adaptando al ritmo de vuestro perro. Luego, organizar las sesiones. Yo, o sea, es muy chulo improvisar. De hecho, yo soy, vamos, yo improviso prácticamente siempre cuando estoy entrenando, pero improviso ahora. Cuando estoy enseñando algo nuevo, es importante tener un croquis de lo que quiero entrenar y cómo lo quiero entrenar. Porque luego, cuando tienes al perro delante, como os decía antes, el tiempo es muy limitado. Y si en ese tiempo tengo que estar pensando qué narices hago con mi perro, pues se pasa el tiempo. Mi perro se frustra, yo también y al final es un rollo. Entonces, cuando vamos a entrenar, tenemos que tener bien estructurada nuestra sesión de entreno. Yo, por ejemplo, los que venís conmigo a los presenciales, sabéis que siempre voy con post-its. Porque aquí donde me veis, aunque soy muy online, me encantan la papelería, los post-its y siempre que voy a las clases, yo, aunque luego en clase improviso muchísimo y muchas veces, veces no sigo para nada el guión que me he preparado, yo siempre me preparo la clase. Tengo nada en un post-it, pongo los ejercicios que voy a hacer. A veces incluso como mis cursos son de muy pocos perros, con cada perro me pongo qué ejercicio quiero hacer. Pero luego las circunstancias son otras. A lo mejor llegamos y de repente hay un montón de monopatines, pues la clase se va a tomar por saco y hacemos otra cosa. Pero yo tengo preparado lo que voy a hacer. Y eso es lo que tenéis que hacer. Sobre todo cuando enseñáis cosas nuevas. Luego ya cuando nuestro perro ya tiene un montón de cosas y entonces ya podemos improvisar. Es decir, voy por la calle, te siento, ahora te tumbo. Ahora se me ocurre que te pido que te pongas detrás mío hoy o que te pongas al lado. Pero eso ya viene con el tiempo. Luego los premios. Todos vais con, pensáis que el premio solo puede ser comestible y para nada. Hay muchos tipos de premio. De hecho, hay muchos perros que les motiva mucho más el refuerzo con juguete o incluso las caricias que la comida. Lo que tenéis que buscar siempre es qué motiva a tu perro. Como hemos dicho antes, cada perro es un mundo y tenemos que buscar qué le motiva. Yo siempre pongo el ejemplo, que seguro que me habéis oído decirlo, con Nispero cuando entrenaba al olfato lo hacía con unas semillas de los árboles. Porque es que al tío no le motivaba nada más, ni pelota, ni juguete, ni nada. Las semillas. Pues nada, lo hacemos con las semillas. Y con eso, pues con todo. Realmente tenemos que ver qué motiva al perro que tenemos delante. Y luego el tiempo. Que aquí también todo el mundo es la pregunta estrella. ¿Y cuánto tiempo tengo que estar? Porque yo voy muy ocupado. Pues deciros que el tiempo de entreno es poco. O sea, estamos hablando de que perros muy experimentados pueden estar media hora, una hora. Pero os digo, descansando, haciendo. O sea, realmente estamos hablando de 10 minutos entrenando entre una cosa y la otra. Pero ya os digo, yo no me gusta hablar de tiempo porque es que depende del perro. Y depende de las circunstancias. Por ejemplo, cuando hace viento es las peores circunstancias. O sea, las peores meteorologías es el viento para entrenar con los perros. Porque realmente se ponen muy nerviosos. Y se nota muchísimo. De hecho, los días que hace viento y hacemos clase, están un poco alterados. Luego, por ejemplo, la lluvia. Si el perro no está acostumbrado a la lluvia. El calor. Bueno, ya lo sabéis. Aplatana muchísimo. Entonces, realmente es una historia el hecho de que haga calor para entrenar. Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta. Así que yo os diría que no hay un tiempo estipulado que depende de tu perro. Y, sobre todo, darte cuenta de cuándo está cansado. Por ejemplo, yo cuando os grabo los vídeos de los cursos o los post o lo que sea, yo sé que con bongo y vespa como máximo puedo estar 2 horas. Pero no 2 horas entrenando todo el rato, sino 2 horas entre que llego al sitio, pongo el trípode, estoy con Patri organizando la sesión, no sé qué, me graba tal, un juego, no sé qué. A las 2 horas están muertos. ¿Vale? Y a lo mejor han entrenado 20 minutos, que son los vídeos que luego veis colgados. El resto del tiempo han estado oliendo, corriendo, bueno, paseando. Han estado simplemente allí. Pero el hecho solo de estar en un sitio diferente, con olores nuevos y, además, quieras o no, tú no estás pendiente. Estás pendiente de la cámara, de hablar no sé qué. Y todo eso también hace que se cansen. Entonces, tenéis que conocer muy bien a vuestros perros. ¿Vale? Yo ya os digo, yo, sobre todo, a bongo y vespa los conozco muchísimo y sé cuando están cansados. Y ahí no sigo. No sigo porque lo que voy a hacer es que negativicen eso. ¿Qué pasa si corres? Es decir, si te vienes arriba, no haces que sea progresivo, te pasas de tiempo, lo que vas a hacer, yo lo llamo efecto souffle. En la bibliografía no lo vais a encontrar como efecto souffle, por supuesto. Es una palabreja que me he inventado yo. Esto es cuando tú quieres entrenar tan rápido, ¿qué pasa? Que se sube, ¿no? Como si fuera un pastel, se sube arriba. Y como eres un ansias, abres el horno. ¿Y qué pasa? Pues que el pastel se va para abajo. Pues sería un poco eso. Si vas con el ansias de querer entrenar muy rápido, de no te organizarte nada, de hacer tiempos muy largos, lo que va a parecer es que tu perro sí que aprende, pero llegará un momento que tirará para atrás y parecerá que no ha aprendido nada. Así que, bueno, lo que sí que quiero, después de todo este rollo, en resumen es que adaptes el entreno a tu perro y a ti también y que lo disfrutéis. Y, bueno, espero que después de este podcast estructures un poco tus entrenos y, sobre todo, que estés motivado y que lo disfrutes. Así que, bueno, os veo el próximo jueves, pero esta semana solo. Acuérdate que he cambiado el día. Y si no, ya nos veremos el martes. Y, bueno, y si estás por Barcelona, te espero este domingo de 10 a 12 más o menos en la playa de la Nueva Barbella. Y no hace falta que avises. Ven, eso sí, si venís de los 20 primeros, tendréis una sorpresita. Si no, pues nada, solamente me veréis a mí. Pues nada, disfrutad de la semana. A ver, ahora ya estoy. ¿Qué me decís? Marco, hola, Alfonso, Alicia, Alex dice que no corramos, Etel, muchas gracias. Venga, ¿alguna pregunta con esto? ¿Qué me decís? Lana me ha dejado llena de pelos. ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo entrenáis vosotros? Venga, va, preguntas. Quiero preguntas. No ha llegado. Aquí, Shirley, venga, dime. Uy, que me ha dejado llena de pelos. Ahora. Qué guay que levantes la mano y todo. Venga, dime. Qué estáis ahí escribiendo que no nos llega, ¿no? Lau dice, hola a todos, Jack y yo al aparato. Nada, no hay preguntas hoy. ¿O qué pasa? O que es que no llegan. Shirley, ¿estás escribiendo o qué? Ostras, lo miro desde... Ahora, ahora. Ay, ya me he extrañado a mí. Juanja, hola. Dice, ¿cómo podemos hacer para si durante el entrenamiento se pasa de vueltas? ¿Es mejor parar o hacemos algo para relajar los ánimos? Primero, yo me adelantaría. Es decir, no pasan de vueltas de 0 a 100 en un momento, en un segundo, sino que tú ya estás viendo que eso está subiendo. Entonces, lo que puedes hacer es, uno, como tú dices, romper el ejercicio y hacer un ejercicio de olfato, por ejemplo, o dejar que huela o hacer algo relajante. Y luego volver o realmente intentar volver a la calma con el mismo ejercicio y ya parar. Pero lo que yo haría, Juanja, es lo que decíamos antes, fijarte mucho en cuanto, cuando se está subiendo y ver el por qué también. Ver si es porque se está frustrando o si porque realmente no está entendiendo lo que tú estás diciendo. No sé, realmente ver qué está pasando. Nunca cuando entrenas se pone a 200 porque es un poco empollona. Pero ser empollona no quiere decir que tenga que ponerse así. O sea, realmente tendríamos que ver el por qué. ¿Vale? Si es que tú, sin darte cuenta, has reforzado mucho ese estado de ánimo o qué. Lo veré en el curso, Juanja. Me has puesto, bueno, recuerdo haber visto un vídeo, ¿no? Silvia, sí, me he venido arriba con Adín y he hecho un lío. No pasa nada, también os lo digo, ¿eh? No os agobiéis porque la manera que tenemos de entrenar nosotros nunca va a estropear a un perro. O sea, simplemente va a hacer que se frustre un poco y tampoco es malo la frustración. O sea, al final, como hablábamos, no, esto lo hablaba en el otro curso, perdonad, ¿eh? Que ya no sé de dónde explico las cosas. También es bueno que los perros sepan gestionar todo eso. Para eso también hacemos los ejercicios de autocontrol, ese tipo de ejercicios, para que luego cuando aparece algo que realmente no pueden controlar, no se frustren. Entonces, me refiero que, Silvia, que no pasa nada, que paras y aprendemos todos. Silvia, entrena cada momento que puedo unos minutos. Y la siguiente, aquí. ¿Cómo entrenar para evitar que un cachorro copie al adulto? Pues, es que no puedes hacer nada, Shirley. La imitación está ahí y más si es su referente porque, al final, cuando entras un cachorro en casa y tiene un adulto en casa, la imitación es inevitable. Entonces, si tú te refieres, por ejemplo, en los paseos, a ver, ¿qué me dices? Estoy siguiendo la conversación arriba. Shirley dice, Ajax se ha vuelto muy protector con el día, ¿cómo entrenarlos? Y Lila ya se enfrenta. Pues, yo lo sacaría por separado. Lo sacaría por separado para que cada uno coja su seguridad y, luego, cuando están cerca, o sea, cuando están juntos, intentar evitar esos conflictos, ¿vale? Con la llamada, con un montón de cosas. Pero lo ideal sería entrenarlos por separado. Y si los entrenas juntos, lo que podemos hacer es, uno espera y luego entreno con el otro. Vale, a ver, ¿dónde me he quedado, eh? Perdón. Aquí, Lau. Lau dice, nosotros hacemos sesiones de 10 minutos para órdenes y esas cosas y luego nos gusta aprovechar mucho el día a día para cosas como autocontrol, quieto, así es más ameno. Total, yo les tengo que confesar, yo entro en el día a día. Yo no soy nada disciplinada con eso. O sea, no me pongo unas normas de cómo tengo que entrenar, sino que yo aprovecho lo que veo en el día a día. Pero es cierto que cuando voy a enseñar algo, es decir, voy a enseñar un comando nuevo o algo así. Espera, ¿eh? Lana, Lana, vente. Vente aquí. Que está aquí dándolo todo con la vespa y la vespa está un poco que quiere que la deje tranquila. Pues eso, que si ya tienes cosas aprendidas, está genial improvisar. Pero cuando enseñamos cosas nuevas, es bueno tener las cosas estructuradas. Estel dice, yo tengo una cachorra de casi 4 meses. Si no escucha mucho, muerde mucho, ¿qué hago? Pues nada, tener paciencia y dedicar mucho tiempo. No te queda otra, lo siento. Siento ser yo quien te lo diga. Tienes una cachorrilla de 4 meses y tienes toda la energía del mundo y todo por aprender. Entonces, solo puedes eso, enseñarle a no morder, darle alternativas, socializar muchísimo y tener mucha paciencia. Pero bueno, seguro que la estás disfrutando un montón. Bárbara dice, hola, por fin te pillo en directo. Yo entreno con tica, siempre con chuches, le motiva mucho, pero igual debo intentar alternar con juguetes. Depende de lo que quieras entrenar. Yo, por ejemplo, todo lo que es estático, lo entreno con comida. Y todo lo que es más dinámico, como la llamada o cosas así, lo entreno con juguete. Bueno, igualmente las estáticas, si yo, por ejemplo, hago un sienta quieto, puedo premiar con comida y luego rompo el ejercicio y juego. La verdad que el juego yo lo pongo en todo. Pero sí que es cierto que dependiendo de lo que estoy buscando, puedo premiar con una cosa o con otra. Y también puedo premiar de una manera o de otra, con el mismo premio. Es decir, yo puedo premiar delante, puedo premiar de lado. O sea, que ese sería el lugar de entrega. Juanja dice, a lo mejor no podemos bajar con NUCA, pero tenemos plan B para el curso. Está Oli, que está totalmente opuesta a ella. Hombre, Juanja, pero no es cuestión de mostrar resultados. Yo quiero ver el proceso, que para eso estamos. Y para eso estoy, para ayudarte en lo que pueda. Silvia dice, ¿dónde puedo enviar un vídeo para que lo veas? Ah, pensaba que estabas en el curso. No sé por qué. Que tengo aquí mi lista de esto. ¿Veis? Mi lista del curso. Que muy online, muy online, pero los tengo aquí a lápiz con el nombre de vuestro perrillo y todo. No, pensaba que estabas en el curso. Bueno, normalmente los vídeos los miro en los grupos privados que tenemos de cada curso. Pero, bueno, si ves que se te apura mucho, me lo puedes enviar por mail. Pero, bueno, que ponérmelo en los grupos, que luego me saturo. Sara, cariño. Hola, Pat. Cuando hacemos entrenos durante los paseos, ¿es mejor hacer un rato de paseo para que hagan sus cosas y luego entrenar y terminar con paseo de vuelta o hacer paseo y varios entrenos despaciados durante todo el paseo? Vale, esto lo veremos en la... Sara está también en el curso del perro tranquilo. Os estoy preparando un vídeo todo del paseo. Pero para que también tenéis un podcast sobre el paseo, pero, bueno, te lo resumo. Para mí el paseo tiene 3 partes. Bueno, primero, para mí hay diferentes tipos de paseo. Una cosa es el paseo solo de pipi y caca, o sea, solo de higiénico. Pero lo que me estás diciendo tú sería un paseo de socialización. Es decir, donde van a hacer sus necesidades, pero también van a jugar, van a ver otros perros, vamos a entrenar. Es un poco un híbrido, ¿no? Tenemos un poco de todo. Yo haría 3 partes en el paseo. La primera parte que es un poco haz lo que quieras para que hagan pipi, caca, huelan, ¿vale? Acaban de salir de casa, que se relajen. La parte del medio, que sería más de la socialización, donde juegan con otros perros, hacemos un montón de cosas, entrenamos, tal. Y luego la última, que es la vuelta a la calma. Que realmente ahí, Sara, con Pixel y Nisa, tienes que ponerte las pilas para que realmente cuando lleguen a casa, lleguen tranquilas. Sería un poco eso. Luego, los entrenos que puedas hacer, pues depende de dónde estés, de cómo las veas. Un poco, ya te digo, aquí observando cómo son ellas. Victoria dice, cuando es entrenar, ocupamos 3 minutos, 3 veces al día, 3 por 3. Pero si se distrae, paramos para no confundir. A ver, ¿cuándo es entrenar? O sea, porque yo siempre digo que hagáis 3 repeticiones, lo dices por eso. Pero si se distrae, primero, una, o estamos entrenando en un lugar que hay demasiados estímulos y no se acaba de concentrar. Dos, porque le estamos enseñando algo que es difícil o que es nuevo y, entonces, tiene que acabar de pensar. Pero lo que yo haría sería no hacerlo todo seguido. O sea, hago un ejercicio, juego, dejo, vuelvo, ¿vale? Porque si se distrae, o sea, si realmente el perro desconecta de nosotros, es por algo. Algo estamos haciendo que nos estamos viniendo arriba en alguno de estos parámetros que os he ido explicando hoy. Estel dice, jajá. Silvia dice, OK, al curso. Gracias. Ah, ves, pues eso que estabas en el curso. ¿Ves? A mí me sonaba. Sí, ¿no? O me confundo. Sí, ¿ves? Silvia. Sí, Silvia, Adín. Silvia, Bozo, Adín. Mira, te apuntaste la novena. Vale. Juanja dice, es que a lo mejor nos pilla el cero a finales, pero con Oli trabajamos otro tipo de... Ah, tú lo dices para el curso presencial. Perdona, Juanja, me había confundido con el curso del perro tranquilo. Perdona, perdona. Igualmente, como voy a estar ahí la semana, ya buscamos a un hueco de vernos así. Y le cuesta más aprender porque es más inseguro. Vale, perdón, ¿eh? Es que a lo mejor nos pilla el cero a finales, pero con Oli trabajamos otro tipo de cosas porque es más inseguro y le cuesta más aprender. Al final, Juanja, yo cuando vengáis al curso, el presencial, bueno, y los online, todos los que quiero que aprendas eres tú. Fíjate. O sea, me da igual con qué perro vengas. Vale, yo voy a resolverte todas las dudas. Vamos a entrenar y lo que quiero es que aprendas tú. Roxana dice, pa, tengo que sacar a Frida de mi cama. Las 2 no queremos, pero vamos de a poco. ¿Te refieres a que duerme contigo y que no quieres...? Pa, tengo que sacar a Frida de mi cama. Para que no duerma contigo, ¿quieres decir? No entiendo la pregunta. Y Miriam dice, hola. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? Veo que este tema ha molado, me gusta. Pues nada, chicos, los que estáis en el curso, nos vemos todos los días. Y el resto, acordaros, que es el jueves que viene, ¿vale? Y nada, muchas gracias, que me ha encantado este tema. Me encanta este tema. Sobre todo practicarlo y ponerme a tope. Y cualquier cosa, aquí estamos. Venga, hasta luego.